Rompio Rivas, el original, un saludo a todos mis panas Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba cabizbajo y siendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladero y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los di marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Manten amor y control siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Robbio Rivas es de las mezclas increíbles Yo quiero ser tú y yo Tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo, yo te prometo por siempre Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Yo te prometo por siempre mi amor Yo te prometo por siempre cuidarte Yo te prometo por siempre cuidarte Quieres amarnos así, para toda la vida ¡Escanto! ¿Quieres ser tuyo? ¿Quieres ser mía? Tú me prometes, yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y no, eres ser mía Acuérdate siempre mi amor, que somos los dos Igual de importante Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Ay, de ti Quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi encanto Quieres ser tuyo Solo para ti, solo para ti, solo para ti Quieres ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te regalé Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme De tu amor Yo te lo juro mi amor, que eres ser tuyo Y tú quieres ser mía Les gusta la salsa Mezclando a la perfección Se acabó No creo en tus palabras Ya no me mientes sin razón No envenenes mi alma Por favor De tu frialdad, cruel manidad Me ignoraste, no quisiste amar Tú no me diste, es lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas Y te comportas como una niña No quiero recordar Lo que vivimos No vuelvas nunca más No soy tu mujer de nada más Tú no le diste, es el valor de la verdad No fuiste en realidad La que prometió felicidad No me llames, no me busques Vete lejos, vete ya De tu frialdad, cruel vanidad Me ignoraste, no quisiste amar Tú no me diste, es lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas Y te comportas como una niña No quiero recordar Lo que vivimos No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más No soy tu mujer de nada más Tú no le diste, es el valor de la verdad No fuiste en realidad La que prometió felicidad No me llames No me llames, no me busques Vete lejos, vete ya No vuelvas nunca más No soy tu juguete nada más Yo no soy un juguete para ti Yo no soy un maniquí Tú no fuiste en realidad La que prometió felicidad Yo soy lo que quiero ser Yo no soy lo que tú quieres que yo sea Mujer No vuelvas nunca más No soy tu juguete nada más No me llames, no me busques Vete lejos, vete ya No vuelvas nunca más No soy tu juguete nada más Solo jugaste conmigo Y ahora solo somos amigos Fuiste en realidad La que prometió felicidad Estaré contigo Donde quiera que tú estés Son las cosas del amor Tú te alejaste de mí Yo no quiero ser Yo no quiero ser Y ahora Yo soy así Para la gente Corrumpida Roglio Rivas ¡Talento! ¡Cuánto te quiero! ¡Roglio Rivas! Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa Si el amor Fue tu equipaje No me importa Tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo Simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Simplemente Te propongo Simplemente Que seas mi terruño Y buena suerte Te propongo Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Ay Ay Ay, ay, ay Cuánto te extraño Ay Ay Lo reconozco Me haces falta Ay Quisiera amarte Hasta el cansancio Ay 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 Si tú no vienes Iré a buscarte Ay Ay Al fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongo Simplemente Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías A mis horas Tu pena Y yo ¿Qué puedo hacer? Mi amigo es él También Te amo Y quisiera Gritar Enamorame 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 En las redes de amor Atrápame Enamorame Enamorame En lo que se duele Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Enamorame Intentemos Intentemos Escapar Inamorame En la vida En lo que se duele Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo De una vez Decirte Que estoy Muriendo Tu vives Con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías A solas Tu pena Y yo Te puedo hacer Mi amigo Es él También Te amo Y quisiera Rindar Inamorame A solas En las redes de tu amor Atrápame Inamorame En lo que se duele Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Inamorame 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 En las redes de tu amor Atrápame Inamorame 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 Con tu cuerpo de mujer Ay, sedúceme Ay, sedúceme Inamorame 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 Intentemos escapar Inamorame 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 Con tu mirada Inamorame Inamorame In tu linda sonrisa Inamorame Con tu caminar Inamorame Con tu estrés Inamorame Inamorame En tu linda sonrisa Inamorame Besernos y amornos Inamorame Cada día más y más Inamorame Que viva el amor Inamorame 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 Nara Nara Inamorame norte Gracias.